Partida es pareja la salida, el uno Going Away Party trata de dominar la carrera por fuera Bench Josh el 7 y entre los dos River Rose el 3 y el 5 el callo Mugaritz con buena velocidad, Mugaritz está con el número 3 River Rose disputando la punta, está Mugaritz el 5 poniéndose al frente en la octava en Golden Gate Fields, insiste por dentro River Rose el número 3, en el tercero Bench Josh el número 7 y en el cuarto está Going Away Party el número 1. Domina el favorito de la carrera Mugaritz y perseguidos por tres Long Shots, el 3 River Rose, el 7 Bench Josh y el número 1 Going Away Party que van segundo, tercero y cuarto respectivamente, enseguida quedó Ash Prince el número 4 penúltimo, el 2-6 Holy Ghost en 49 la media milla, River Rose está dominando la carrera, insiste por fuera el callo Bench Josh en el tercero avanza Going Away Party cuando se acercan a la curva final Bench Josh con pretensiones de sorprender en esta carrera River Rose no se rinde por dentro, entran en la recta final River Rose por dentro Bench Josh por fuera en 1-13-1 los tres cuartos de milla están dominando Bench Josh el número 7, Going Away Party viene para el tercero Bench Josh está sorprendiendo en la octava en Golden Gate Fields, solo en la punta Bench Josh con Kevin Orozco el número 7, segundo en foto el 4 Ash Prince con el 6 Holy Ghost lo Akik Josh lo Akik Josh amén un Toch